Bien, al fin, y que se abren adelante, en todos los videos que haré, llevaré gafas. Pásate, ¿por qué llevarás gafas? Pues porque estoy en serio. ¿Puedo? O sea, no puedo. No puedo llevar gafas. Por tu culpa, por tu culpa me dijiste que no. Dejaré YouTube ya, dejaré YouTube. Hasta la próxima. Me, me, me desanimaste. Bye. Bye. No, ya, la neta. Que te abren adelante llevaré gafas en todos los videos. Bueno, a lo mejor se me olvide y no voy a llevar gafas en todos los videos. Pero bueno, igual. Y sí, sí, y voy a seguir este video, porque así es que ya llevo unas semanas en sus videos. Creo que ya van a ser 12, ¿no? Ya no sé, la verdad. Pero bueno. Es que quería hacerles algo. O sea, pues algo, no sé. Es que... Es que especial. Pero fasted, ¿de qué especial hablas? Pues nada, o sea. Pronto lo van a ver. Pronto lo van a ver. Y es eso. Y ahorita estoy en un trabajo. Que es una... Es una canción. Es un rap. Que raro, ¿verdad? Este, pero hay un problema. Hay un super problema. Grande. Que con... Cuando edito mis videos. Cuando pongo el editor. Para hacer mis raps. Lo grabo y todo bien. Pero cuando lo guardo. Cuando lo guardo. Está de cuenta que ya lo guardo. Y está el cargamiento de... Cuando se carga. El 1, 2, 3, 4. Esas mamadas. Y... Si se carga bien. Pero a veces llega hasta el 74. 90. Y eso. Yo sé lo que no me gusta. Pero wey, solucionan este problema. Y bueno. Espero que... Esperen la canción. Que si me tardo. Ya saben por qué. Es porque se trabo. Y hasta la próxima. Bye.